Paz agradeció al presidente de la república, al sector empresarial y los funcionarios del sector nacional de competitividad con el apoyo en esos años al frente de esa institución. Me voy en los próximos días con él con la satisfacción del deber cumplido, creyendo en el futuro de la república dominicana. Hoy el personal técnico del Consejo Nacional de Competitividad está más empoderado, tiene mejores remuneraciones, tiene un régimen de estabilidad porque ya la mayoría al día de hoy son funcionarios de carrera administrativa. El funcionario habló durante la presentación de los resultados de la segunda edición del Índice Nacional de Productividad y Disactivas que promueven la mejora regulatoria. Entre los principales hallazgos se destaca que la república dominicana ha mostrado un ambiente macroeconómico favorable en 2018, cerrando con una tasa de crecimiento del PIB de 7.0% y una recuperación con respecto al 2017. Hay un crecimiento, aunque pequeño, de un 1.21 para la productividad total de los factores, que es la línea roja, la línea azul, que es la línea de la productividad laboral a nivel agregado. Según el estudio, el sector de mayor productividad laboral en 2018 fue el industrial, seguido por servicios y finalmente agricultura. En cuanto a las ramas de actividad económico-industrial, incluyendo minas y canteras, fue la más productiva en todos los trimestres de 2018, seguido por construcción e intermediación financiera. Se analizaron un total de 1.873 trámites y servicios, los cuales generan un costo que ascienden a unos 197 mil millones de pesos por año, equivalente al 5.46% del PIB. El estudio establece que el sector agropecuario continúa siendo el de menor productividad laboral en 2018, no obstante los esfuerzos realizados en materia de capacitación técnica a sus trabajadores y apoyo financiero que empiezan a ver reflejados en una leve recuperación de su productividad, seguidos del sector servicios comercio, evidenciado por bajos niveles de escolaridad y alto porcentaje de informalidad. Roberto Abreto, Informativos, Teleantillas.